Una pregunta le quiero hacer en cuanto a seguridad pública para Nogales, ¿qué nos puede informar? ¿Cómo lo ve el diputado? Me da mucho gusto que a la gestión que hemos venido realizando, apoyando al alcalde, al gobernador del estado, hayan llegado más elementos de la Policía Federal. Y lo que estamos urgiendo, en lo particular como diputado, es que existe una mejor coordinación entre la Policía Estatal, entre la Policía Municipal y los federales destacados en el municipio para que apoyen en la decisión del alcalde de combatir la inseguridad. El alcalde ha presentado una propuesta interesante y agresiva, que estoy seguro que viene a coadyuvar en ese combate, pero es una propuesta que requiere muchos recursos y también hay que comprender que en la actualidad ni el gobierno, el estado ni el municipio cuentan con los recursos financieros para poder aplicar el plan en su totalidad y estoy seguro que aprovechando estos elementos que se encuentran destacados en lugares, se puede iniciar un arranque de un plan piloto de lo que plantea José Ángela.